11 años ya de musical, así que fíjate si realmente lo sostenemos en el tiempo. Este proyecto que ya se volvió institucional e interdisciplinario, ha marcado a la escuela y a la comunidad. Estamos en la cuenta regresiva porque mañana se estrena Romeo y Julieta, de aquel amor de música ligera. Con música te imaginarás de quién. Seguramente, sí, seguramente. Un homenaje a Cerati, a Soda Estéreo y bueno. Una música espectacular. Los chicos que bailan, cantan, actúan. No quiero contar mucho, es esa empresa. Pero bueno, todas las disciplinas aquí reunidas para esta puesta en escena con 450 alumnos. Y bueno, la verdad que se trabaja mucho en todos los aspectos. Escenografía, vestuario, la vocalización, el teatro con Nazareno. Bueno, la verdad que es un trabajo interesante. Y bueno, los chicos se entusiasman mucho. Exacto. Bueno, ¿qué días y en qué horario se va a poder apreciar, digamos, esta muestra que tiene que ver con todo eso y con la interdisciplina sobre todo? Mira, la puesta en escena comienza mañana, miércoles, jueves y viernes, a las 20, 30 horas, aquí en el Cine Teatro Rivadavia. Para el viernes ya están agotadas las entradas y para miércoles y jueves quedaban muy poquitas. Así que bueno, esperamos que se acerquen a la escuela y ahí la preceptora está vendiendo las entradas. Pero ya te digo, quedaban pocas. Bien. Hoy ya quedaban pocas. No solamente a nivel familiar de los papás de los chicos que participan, sino a nivel comunidad ustedes generan, digamos, como una expectativa muy importante en relación a este musical. Sí, la verdad que se ha instalado en la comunidad, se espera. Todos los años es distinto, todos los años es como, viste, animarte a caminar este camino que no sabes qué va a pasar. Porque los chicos se entusiasman, algunos tienen vergüenza, otros quieren cantar, quieren bailar, actuar, viste. Bueno, vamos de a poco, la posibilidad está para todos, la idea es esa, que todos participen, que acrecienten un poco su autoestima, que se sientan mirados, que valoren aquello que pueden hacer. Esto de las inteligencias múltiples, que no todos son buenos para las matemáticas, las ciencias. Hay chicos que son muy buenos para otras disciplinas. Y bueno, y aquí se brinda, se intenta brindar este espacio en el cual cada uno puede expresarse y hacer lo que le gusta, mientras aprende. Porque bueno, la verdad que acá hay que hacer de todo, desde taladrar, cortar, pegar, coser lentejuelas, aprender a vocalizar, cantar. Hay algunos que tocan instrumentos, así que bueno, hay que aprender un poquito de todo. Que es un poco la vida, así, ¿no? Saber hacer de todo para afrontar todo lo que se nos presenta cada día.